Alargo muy bien el caballo, hizo muy buen desarrollo y con eso nomás le ganó, venían luchando, los cuidadores, los patrones, no lo podían encontrar, era medio cadoncito el caballo, pero hoy por suerte hizo las cosas bien. Y con toda la gente de Navaschel, Pelosa Martino, Nene Garro y a toda la gente que estuvo ahí en la estación, que día a día están con el caballo y a mi señor y a mi hijo que van a la casa. ¿Te quedas para correr alguna otra? Sí, me quedan las tres clases. Bueno, nuevamente, felicitaciones y bonitilla. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros.